Pleno de la Asamblea censuró a Carlos Pollitt, ex-contralor general del Estado. Presidente de la Asamblea Nacional anuncia reformas legales para combatir la corrupción. Delegación multipartidista mantendrá reuniones en los próximos días, dentro de investigaciones por caso Odebrecht. Los medios legislativos presentan TVL Noticias, emisión estelar con Belki Sánchez. Lunes 3 de julio del 2017, amigas y amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la Radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato el desarrollo de la información. Caso Odebrecht La Asamblea Nacional censuró al ex-contralor general del Estado, Carlos Pollitt Fayoni, en el marco del juicio político seguido en su contra. La decisión la adoptó el Pleno de la Legislatura este domingo tras más de siete horas de sesión. Ricardo Bravo con un resumen. Tras más de siete horas, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió la suerte de Carlos Pollitt, ex-contralor general del Estado. El informe recibió el apoyo de 132 asambleístas y una abstención. Así, el legislativo censuró a Pollitt, quien había renunciado al cargo de contralor días atrás. José Serrano es el presidente de la Asamblea Nacional. El día de hoy, obviamente, se ha censurado ya al ex-contralor. En este caso, la destitución es una consecuencia de la censura, pero el acto político es la censura. En total, 19 asambleístas intervinieron en la sesión plenaria, incluido el legislador Daniel Mendoza, de las filas del movimiento de gobierno, y quien impulsó el juicio político. Porque está por demás demostrado, de manera clara, que ha incumplido sus funciones establecidas en la Constitución y en la ley. La sesión se instaló a las 15 horas con 37 minutos del domingo 2 de julio. En el transcurso, legisladores oficialistas y de la oposición coincidieron en la censura a Carlos Pollitt. Lira Villalba justificó la decisión en base a las pruebas analizadas por la Comisión de Fiscalización, mientras que Henry Cucalón resaltó la independencia de la función legislativa. Pruebas que van desde un proceso de investigación que en su contra está en curso por delito de concusión, así como el mismo hecho de sus ausencias al puesto de trabajo en tiempos que exceden de lo permitido por la ley. Su no comparecencia desde ya constituye motivo principal para la censura correspondiente. Nadie puede condicionar al Parlamento ecuatoriano, que es el resultado de la expresión legítima de la voluntad popular. Eso deben tenerlo claro quien quiere arguir leguleyadas para evadir responsabilidades. Pero también hubo espacio para criticar el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bill Mandrade es asambleísta de la izquierda democrática. Un pedido para que él llame a la consulta popular y elimine el Consejo de Participación Ciudadana, que no ha correspondido a las expectativas de los ecuatorianos. Cerca de las 22 horas con 30 minutos, el asambleísta Daniel Mendoza mocionó la censura de Carlos Pollitt. Por haberse demostrado que dicho funcionario incumplió sus funciones al frente de la Contraloría General del Estado. Así, a Pollitt se le termina su paso por la Contraloría, paso que duró más de 10 años. El informe aprobado por la Asamblea será remitido a la Fiscalía General del Estado para analizar posibles indicios de responsabilidad. La censura también será enviada a países involucrados en los actos de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, anuncia reformas legales para combatir la corrupción. Adelantó que en esta semana se aprobará el proyecto de ley que viabiliza la consulta popular sobre los paraísos fiscales. Luego de la sesión sobre el juicio político contra Carlos Pollitt, ex Contralor General del Estado, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, señaló que continuarán con la política de fiscalización. Serrano espera el apoyo unánime de los legisladores. Hay una propuesta del bloque de Alianza País para trabajar en una reforma a varios artículos que fortalezcan la lucha contra la corrupción. De acuerdo a José Serrano, actualmente existen siete proyectos de ley que buscan reforzar la lucha contra la corrupción. Uno de ellos obedece a la decisión de la ciudadanía de aprobar una consulta popular que prohíba a los funcionarios públicos tener bienes y capitales en paraísos fiscales. La lucha contra la corrupción, pero sobre todo para la transparencia de la gestión pública, es eliminar esa posibilidad de utilizar cuentas en paraísos fiscales, no para proteger recursos, sino para esconder ingresos. De hecho, durante la sesión del pleno de este domingo, la presidenta de la Comisión de Justicia, Marcela Aguiñaga, indicó que el informe para segundo debate del proyecto de ley, que viabiliza la consulta popular del 19 de febrero, estaría listo en los próximos días. Donde se llega la destitución del primer mandatario, del señor vicepresidente, de alcaldes, de concejales, de prefectos, de todas aquellas las autoridades que no llegan a los cargos públicos a servir a su pueblo. También esta semana ya en la asamblea con la ley que evite que funcionarios, que prohíba que funcionarios públicos tengan cuentas en paraísos fiscales. Otra iniciativa legislativa la propuso el asambleísta de Alianza País, Manuel Ochoa. Él busca reformar el Código de la Democracia. Para que las personas que sean sujetos a juicio político y como resultado de ese trámite fueran censurados y o destituidos, tengan un periodo de muerte civil por cinco años. Por otro lado, el Consejo de Administración Legislativa CAL prevé sesionar en esta semana, para calificar las pruebas presentadas por los asambleístas de la Alianza Creosuma, que buscan llevar a juicio político al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Las iniciativas legislativas para combatir la corrupción en el país han llegado a la Asamblea Nacional desde diferentes vertientes, institucionales, legislativas y hasta ciudadanas, todas con el fin de frenar los actos ilícitos. Las propuestas incorporan la figura de la muerte civil, la tipificación de la corrupción como delito y reforman varias leyes vigentes. La lucha contra la corrupción es la arista en donde se centra la discusión en la Asamblea Nacional. Son varias las propuestas legislativas que han llegado al Parlamento para dar frente a los actos ilícitos. Uno de los primeros proyectos en llegar fue por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que incorpora reformas a varias leyes y tipifica el delito de corrupción. Incorpora también la muerte civil y establece sanciones. Así lo explica Edwin Jarrín, vicepresidente del organismo. Al nivel del monto del prejuicio con el Estado de tres años, de cinco años y de siete años. Asimismo, el ministro de Inclusión Económica y Social presentó un proyecto de ley denominado Ley Bisturí, mediante el cual, según Renato Espinel, secretario general de Compromiso Social, se erradicarán los actos de corrupción. Ya no vamos a tener más casos de Odebrecht, más Panama Papers. Ya vamos a erradicar completamente la corrupción. La propuesta, denominada Ley de Manos Limpias de Iniciativa Ciudadana, también llegó al Parlamento. Un proyecto que contempla reformas a cinco leyes vigentes. Así lo detalló Selena Andagana, de la comunidad de Chivuleo. Pero por eso estamos aquí, asumiendo la responsabilidad de cambiar nuestra historia. El asambleísta Mariano Zambrano días atrás anunció que presentará un proyecto para combatir la lucha contra la corrupción, en el que se incorpore la muerte civil en los delitos que afecten a la eficiencia de la administración pública. Y para incorporar un tratamiento diferenciado del cohecho y la responsabilidad penal por las personas jurídicas. A estas propuestas de lucha contra la corrupción se sumaría un proyecto de enmiendas constitucionales de parte del asambleísta Esteban Bernal y el proyecto para la aplicación de la consulta popular del pasado 19 de febrero sobre paraísos fiscales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Posibles reformas al proceso de selección del nuevo Contralor General del Estado, tras la censura de Carlos Pollitt, se han sugerido al interior de la Asamblea Nacional. Desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se niega dicha posibilidad sin antes lograr cambios en la Constitución. Después de la censura del ex Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, se generan diversas reacciones sobre el mecanismo de selección de su sucesor. El asambleísta por Alianza País, Germú y Calle, aseveró que deberían plantearse reformas de este proceso y sugirió que se lo haga a través de elección popular. Creo que se podría proponer inclusive una elección, así como se eligen asambleístas, como se eligen autoridades locales, como se elige al presidente y vicepresidente del país. Creo que elegir al Contralor no es una idea que esté fuera de tono, como una elección aprendida de lo que ha pasado. Se critica mucho el Consejo de Participación Ciudadana. Desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se negó esta posibilidad. Su presidenta Raquel González se refiere al tema. La Constitución es clara en su artículo 207 que atribuye la competencia a la institucionalidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es así como nosotros con el mismo procedimiento que hemos pasado los procesos de selección y designación a través de participación ciudadana para fiscal, para contralor, para defensor del pueblo. A su vez, el vicepresidente de dicho organismo, Edwin Herring, compartió el criterio de González. La Constitución es clara, la ley es clara y para eso tendrá que debatirse en reformas específicas a la Constitución y a la normativa vigente. Al no existir eso, nosotros inmediatamente iniciaremos un proceso para el concurso y designación en un concurso de oposición y méritos del nuevo Contralor General del Estado. Hasta nueve meses podría durar el nuevo proceso de selección del próximo Contralor General del Estado. Karel Sack, TBL Noticias. Tras la reunión la semana última con el Contralor subrogante Pablo Sely en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht, la delegación multipartidista del Legislativo prevé reunirse en los próximos días para seguir recabando información en torno a este tema. El Servicio de Rentas Internas y la Procuraduría General del Estado serán las instituciones públicas donde acudirá la delegación multipartidista del Legislativo con el fin de recabar nueva información en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht. Así lo expresaron las asambleístas integrantes de dicha delegación, Bill Mandrade de Izquierda Democrática y Soledad Buendía de Alanzapaís. El tema de los paraísos fiscales, es el tema de la información que tiene el SRI sobre dónde van estos recursos fruto de los negocios ilícitos, fruto de la corrupción. Igualmente a la Procuraduría General del Estado porque recordemos que hay un dictamen y un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado para el acta transaccional que permitió el retorno de la empresa Odebrecht al país. Con respecto al posible viaje a Estados Unidos y Brasil en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht, ambas coincidieron en que solo se viajaría en el momento que sea pertinente. No ser del caso, pues si podemos obtener la información por otras vías, lo haremos de esta manera para ser mucho más eficientes, mucho más eficaces y tener la información para presentarlo al Pleno de la Asamblea. Voy a pedir que podamos tener una cercanía con el embajador de los Estados Unidos, pero también con nuestra propia Cancillería para traer esa información. No obstante, la asambleísta Vilma Andrade manifestó que una de las limitaciones para continuar con dichas investigaciones es el que exista un acuerdo de responsabilidad entre la empresa Odebrecht y la Fiscalía General del Estado. Eso no permite que nosotros podamos accionar un poco más, pero si bien entendemos que es por no entorpecer las investigaciones, sí creo que se puede conocer los hechos. A lo que la parlamentaria Buendía respondió. Es parte también de la normativa legal. Nosotros entendamos que existe información reservada en la cual ni los legisladores ni en reuniones especiales hemos podido obtener porque están en indagación previa. Se prevé que una vez que la delegación multipartidista tenga suficiente información en torno al caso Odebrecht, se reunirán con la finalidad de analizar a fondo todas las pruebas solicitadas. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Nuevos detenidos en el caso Odebrecht deja como saldo el segundo operativo que lleva adelante la Fiscalía General del Estado. Entre los implicados figura el exgerente de transporte de Petroecuador, Ramiro C., acusado de presunto lavado de activos. La noche del viernes al norte de Quito se desarrolló un segundo operativo en el caso Odebrecht. A través de su cuenta oficial de Twitter, la Fiscalía General del Estado informó paso a paso de esta diligencia que detuvo a dos personas para investigaciones por enriquecimiento no justificado y lavado de activos. El primero en ser apresado fue Ramiro C., exgerente de transporte de Petroecuador, acusado de presunto lavado de activos por un monto superior de 200 mil dólares. En un video proporcionado por la entidad muestra el momento de su detención. De acuerdo a la Constitución de la República de Ecuador, artículos 2, 3 y 4, usted tiene derecho a borrar silencio, tiene derecho a un abogado. Si usted no puede proporcionarse un abogado, el Estado le proporcionará un defensor público para su defensa. Fiscales de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción lideraron el allanamiento a viviendas e incautación de evidencias que, en base a sus investigaciones, tendrían vínculos directos con la empresa brasileña. Durante el pasado sábado, se instaló la Audiencia de Formulación de Cargos. Allí, el juez Rodolfo Navarrete dictó arresto domiciliario e incautación de bienes e inmovilización de sus cuentas a Ramiro C. Además, en audiencia aparte, Navarrete dictó prisión preventiva al segundo detenido, Diego C., por ingresos no justificados y consta como intermediario de empresas offshore en Panamá, pues su nombre aparece en investigación de los denominados Panama Papers. Cabe destacar que en diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht habría pagado supuestamente 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África. En Ecuador, la constructora pasó sobornos por un valor de 35,5 millones de dólares a funcionarios de gobierno entre el 2007 y 2016. Mariela Logroño, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Seguimos informando, amigos, gracias por acompañarnos. La Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea retomó el tratamiento del proyecto de ley para una niñez y adolescencia libre de castigo físico, tratos y penas degradantes, de iniciativa de Marisol Peñafiel, excoordinadora del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. En la mesa legislativa, al momento, se analiza la posibilidad de archivar esta propuesta debido a que su contenido ya estaría contemplado en otras normativas. Varios argumentos fueron discutidos en la Comisión de Derechos Colectivos alrededor del proyecto de ley para una niñez y adolescencia libre de castigo físico, tratos y penas degradantes. Al iniciar, la vicepresidenta de la Comisión, Marcela Holguín, resaltó que ante esta problemática ya existen avances en la protección de derechos. En 2016 fueron destinados en la atención de desarrollo infantil integral en todo el territorio ecuatoriano casi 116 millones de dólares, lo que ha conllevado también, evidentemente, a que se mejore la atención de niños, niñas y adolescentes. No obstante, para el asambleísta por creo César Carrión, pese a los esfuerzos, la normativa no contempla la realidad del maltrato físico, al tiempo que dijo que la propuesta ya está contemplada en otras normativas, por ende es necesario su archivo. Debido a su conceptualidad, a su redundancia normativa, a su regresividad en cuanto tiene que ver a su materia de derechos. Un mismo criterio compartió su colega de bancada, Janine Cruz, de ahí su planteamiento, reformas al Código Penal y también el archivo de esta iniciativa. Los derechos serán plenamente justificables, ustedes saben que los derechos de los niños tienen que ser un tema respetado. Bajo estos argumentos, el asambleísta Jorge Corozo, titular de la comisión, dijo que no se puede solicitar el archivo de la propuesta, sin antes convocar a todos los sectores sociales. Para tratarlo, hacer nuestros aportes, sugerencias, vamos a entregar un informe a la presidencia de la Asamblea Nacional. Cabe destacar que esta iniciativa fue presentada por Marisol Peña Fiel, quien ocupó la coordinación del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes durante el 2016, en el anterior periodo legislativo. Mariela Logroño, TVL Noticias. En Loja, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional cumplió una nueva jornada de socialización de la propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. En la unidad educativa Bernardo Valdivieso, la mesa recogió los aportes de docentes, estudiantes, padres de familia y autoridades de la provincia. La equiparación del escalafón docente a otras carreras públicas, la designación del 6% del Producto Interno Bruto para el sector de la educación, como consta en la Constitución de Montecristi, fueron entre otros los temas abordados por los presentes. Otro de los aspectos que sobresalen es la cobertura educativa para que exista una institución formal en un rango de 5 kilómetros del domicilio de los estudiantes. En la mesa de trabajo de la vicepresidenta de la Comisión, Silvia Salgado, los profesores apoyaron la propuesta reformatoria en torno a la capacitación continua, la profesionalización, además de maestrías gratuitas, a través de la Universidad Nacional de Educación, UNAE. En otro ámbito, a la espera se mantiene la ex candidata presidencial, Cintia Viteri, respecto de la fecha y hora para reunirse con el presidente de la República, Lenín Moreno, como parte del denominado Diálogo Nacional. En este espacio, se prevé la discusión de las ofertas de campaña de la social cristiana respecto a la lucha contra las drogas. El Diálogo Nacional, impulsado por el presidente de la República, Lenín Moreno, dará apertura a figuras políticas, una de ellas de Cintia Viteri, ex candidata presidencial. Esta convocatoria lo hizo días atrás el primer mandatario para abordar temáticas propuestas por Viteri durante su campaña, en lo relacionado a la lucha contra las drogas. A través de su cuenta de Twitter, Viteri señaló, En respuesta a Lenín, las drogas arrancan a niños y jóvenes de brazos de sus madres. Lo veo a diario. Si se trata de ayudarlos, aquí estoy. El llamado del presidente Lenín Moreno es acogido por nosotros de muy buena forma. Entre sus propuestas, plantea la eliminación de la tabla de consumo de drogas y obliga al Estado a que la persona consumidora sea atendida en la red pública de salud. Y los jóvenes puedan rehabilitarse de manera gratuita. En ese contexto y tras la respuesta positiva de Viteri, el mandatario Lenín Moreno solicitó a la Secretaría Técnica de Drogas que revise la tabla de porte de sustancias estupefacientes y psicotrópicas para consumo personal y la sanción del tráfico ilícito. Un pedido que a criterio de la Secretaría Técnica, Ledy Zúñiga, debe ser consensuada, pues no se puede dejar la puerta abierta al consumo de menores de edad. Entonces el consumo está permitido en mínimas cantidades, tomando en cuenta que el problema de las adicciones son un problema de salud pública. Y dijo que la tarea conjunta deberá basarse también en la prevención. La responsabilidad no es solamente del Ejecutivo, es de los gobiernos autónomos descentralizados. Queremos involucrar a la academia. Este proyecto busca reformar el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal, eliminando la tabla de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y sancionar drásticamente el microtráfico y tráfico de drogas. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Frente Único Nacional de Defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social insiste en la destitución del presidente del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, por el desconocimiento de la deuda que mantiene el Estado con el IES en materia de salud. Sin embargo, Espinosa reconoció el valor de la deuda en los estados financieros del Instituto y rechazó los actos que han puesto su nombre en entredicho. Pese al reconocimiento de la deuda en materia de salud que mantiene el Estado con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, José Ortiz Romero, presidente del Frente Único Nacional de Defensa del IES, insiste en la destitución de Richard Espinosa y de una lista de autoridades del Instituto. Tiene que ser destituido Richard Espinosa, la directora general, el procurador general. Ortiz manifestó que este martes presentarán una carta al presidente de la República en la cual le exhortarán la destitución de Espinosa y además pedirán ser escuchados por el primer mandatario. Le vamos a solicitar respetuosamente ser recibidos. También vamos a elevar cartas a dos ministros de Estado. Sin embargo, el pasado 29 de junio Richard Espinosa anunció que ya se reestableció en los estados financieros del IES la deuda de salud por 2.878 millones de dólares. No en los balances, porque los balances esos van después, eso lo tengo que firmar yo. Pero sí en los estados financieros se han restablecido, se envió a la superintendencia de bancos, se envió a la Contraloría y al Ministerio de Finanzas. Según Espinosa, esto obedece a recomendaciones de la Contraloría General del Estado, además del presidente del Consejo Directivo del IES, rechazó los actos que dijo han puesto en tela de duda el destino de la deuda. Cuidado, esto es un tema contable de registro que se lo está reconociendo, nunca hubieron esos recursos que ha dado el Ministerio de Finanzas. A pesar de ello, tanto en el IES cuanto en la Asamblea aún existen dudas sobre la cuantificación de la deuda, puesto que desde ambas instituciones aseguran que no existen registros desde el 2001 al 2006. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Este lunes en rueda de prensa, el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García y el director de proyectos de Fundamedios, Mauricio Alarcón, criticaron el pedido del exfiscal del Estado, Galo Chiriboga, de archivar el caso de supuesta falsificación de la transitoria 103 de la Ley Orgánica de Comunicación por parte del titular de la Supercom, Carlos Ochoa. La institución respondió mediante un comunicado. Se trata de un supuesto caso de falsificación de la transitoria 103 de la Ley Orgánica de Comunicación para aplicar sanciones a diversas radios del país. Este hecho fue conocido este lunes en rueda de prensa por parte del presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el doctor Ramiro García, y el director de proyectos de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, Mauricio Alarcón, criticaron que el exfiscal del Estado, Galo Chiriboga, poco antes de renunciar a su cargo, solicitó el archivo de la denuncia. En este caso tiene que ir en consulta al fiscal general actual, que no se ha pronunciado sobre este tema, y queremos saber qué es lo que opina. Si es que 11 expedientes en donde está el texto adulterado de la ley, modificado además a propósito, para poder adaptarlo a las sanciones que se aplica a las radios, ¿son o no son suficientes? Vemos con profunda preocupación que sin argumento alguno se deseche una acción que fue presentada oportunamente ante las autoridades. Minutos más tarde, la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom emitió un comunicado de prensa refiriéndose al caso. Esta superintendencia, respetuosa del debido proceso en el marco de la Constitución de la República y la ley, dentro de la investigación previa por la denuncia presentada en contra de la entidad por un supuesto delito de falsificación y uso doloso de documento público, comunica que acoge íntegramente el pronunciamiento emitido por la Fiscalía General del Estado. Este ha sido remitido a la Corte Nacional de Justicia siguiendo el procedimiento respectivo en el cual se determina que no ha existido indicio, prueba o elemento de convicción alguno que conduzca a establecer responsabilidades penales atribuibles a la máxima autoridad de esta entidad. Con esto se ratifica el manejo institucional dentro del impuesto en la norma suprema y al amparo de la absoluta legalidad. Cierra dicho comunicado. Karel Sack, TVL Noticias. Atención con lo siguiente. La Cámara de Transporte de Pichincha anunció un paro desde este martes en la capital a partir de la medianoche de hoy hasta las 9 de la mañana. Se prevé que se sumen al menos 50 operadoras. Los transportistas piden que la tarifa del pasaje en Quito se incremente a 34 centavos y en esta línea rechazan la postergación de la sesión del Pleno del Consejo Metropolitano el pasado viernes en la capital en la que estaba previsto analizar un incremento en el pasaje. A continuación amigos compartimos con ustedes la agenda de actividades para este martes en la Asamblea Nacional a las 9 horas con 30 está convocada la sesión de la Comisión de Educación con el diálogo sobre la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior LOES en los artículos referidos al ingreso a las universidades y a la formación técnica en tercer nivel. A las 10 de la mañana la sesión de la Comisión de Justicia donde se prevé el debate y aprobación del informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica para la aplicación de la consulta popular efectuada el 19 de febrero pasado. A las 10 de la mañana también está convocada una rueda de prensa del asambleísta Jorge Miño conjuntamente con jóvenes de distintas organizaciones políticas y sociales. Allí habrá un pronunciamiento público para la conformación de la Mesa Nacional rumbo al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes 2017. La actividad se cumplirá en la sala de prensa de la sede legislativa. Con esto amigos finalizamos esta entrega de noticias. Gracias por haber estado con nosotros. Una buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVN Noticias, emisión estelar.